chicos dios me los bendiga quiero que vean acá que vamos a rescatar a esta preciosa plantita yo ya tengo una no sé cómo ustedes le llaman yo le llamo cuna de moisés está bien barato amigo no sé si me cuesta 8 dólares miren está bien maltratada pero ya van a ver que se va a poner bien bonita llegando a casa creo que una semana le vamos a dar tengo esta que cuesta 4 dólares dice que costaba 7.40 así es de que me la llevo están full de agua entonces voy a ver si puedo hacerle hoyito drenaje a este que tiene acá y a esta pues la vamos a hidratar porque pueden ver acá está bien seca estamos aquí en la tienda de walmart allá al final están como las plantas que están a bajo precio que creo que es porque ya no las pueden vender al precio normal por el tipo de como están pues ya deshidratada están malitas algunas están en pudrición pues pero ahorita nosotros la vamos a rescatar miren cómo está esto miren les digo que la voy a rescatar porque a mí me pasó algo similar con una que tengo en mi casa y está súper hermosa niña y está súper hermosa ya en casa hasta ahorita pues ya sus hojas se ven radiante radiante miren esta preciosa que está acá que bella pues aquí andamos chicos en la tienda de walmart miren esta qué bonita está yo tengo pero de la hoja pequeña y pues nada yo vi la oportunidad ya sé que se ve rara pero ya van a ver que con los cuidados que nosotros le vamos a dar se va a poner súper súper hermosa y pues a mí me encanta venir y ver pues las plantas que estén a bajo precio que pueda yo recuperarla porque si compramos una planta de estas a precio normal miren está costando 11.84 y pues yo me gusta esperar tiempo hasta que se ponen freguitas pues y ya pues que las ponen en low price y yo me la subo a mi casa y ahí aparezco yo ya tengo una selva en mi casa jajaja bueno chicos miren ah son de flores verdad Lien? ¿te gustan los? ¿cuánto te costó? ¿cuántos dólares? ah le costó 4 dólares miren así es de que esta es la planta de Lien y allá está la planta que yo compré está bien malita pero ya van a ver que la vamos a poner bien bella ¿sí o no? sí claro que sí bueno chicos miren aquí quiero que vayan viendo cómo se encuentra la plantita que compramos ayer miren cómo está deteriorada le falta bastante agua así es de que voy a proceder a poner la verdad en un poquito de agua miren cómo se ve está bastante maltratada está quebrada pero ya van a ver cómo la vamos a poner chicos esto se va a poner hermoso 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 ahí ustedes van a ver miren esta preciosa también es un rescate ya ella sí pues ya tengo más tiempo de tenerla y pues si ella se ha recuperado chicos miren así es como ella está también miren todas esas floraciones miren esas hojas chicos que encantó es tan bellas esas a mí me encantan me encantan esas plantas sobre todo cuando florecen miren cómo está ella me acaba de florecer hace poquito y pues ya se acabó la floración ahora vamos a esperar otra vez que florezca miren chicos aquí ya ha pasado más de una semana le he estado poniendo bastante agua bastante agua de hecho le puse como un algo abajo para que tuviera bastante agua y pues la estoy regando todos los días todos los días y pues cada que puedo le pongo bastante agua eso ha sido todo lo que le he estado poniendo por ahorita para poder hidratarla miren ahí vamos viendo ya el cambio esto no necesitan muchos chicos nada más que hay que ponerla a un lugar bien iluminado y pues si la vamos a tener dentro de casa es necesario que la pongamos cerca de una ventana para que nos pueda dar esas flores así tan bellas y esas hojas brillantes miren el abono que yo le pongo chicos es cada cuatro meses así es de que no necesita nada más que mantenerse bien hidratada y eso es todo una buena iluminación miren chicos si se puede chicos rescatar estas preciosas en vez de que andemos gastando tanto dinero en otras plantas podríamos rescatar verdad esas preciosas plantas que necesitan de nuestro amor necesitan de nuestro cuidado porque si nosotros no las cuidamos esas plantas van derechito a la basura nadie las rescata y pues nosotros tenemos la oportunidad de cuidar de ellas y pues ustedes ya saben que los cuidados de ellas son bien sencillos bien sencillos chicos así es de que anímense a comprar esta planta y pues ustedes saben el riego todos los días miren la tengo aquí debajo de estos árboles en la entrada de mi casa por ahorita no voy a hacerle nada más que riego todos los días y pues como ya les dije ponerle el guacalito ahí abajo para que se mantenga con agua y pues ella pueda recuperarse y pueda hidratarse bien cuando ya la tengamos completamente sana la vamos a trasplantar y le vamos a poner abono por lo tanto ahorita el tratamiento que estamos haciendo es pura terapia de agua pura terapia de agua chicos miren ni recetas milagrosas ni que abono milagroso no nada chicos nada nada más que agüita 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 y pues ya llegará el momento por ahorita no quiero tocarla tanto no voy a cortarle nada por ahorita vamos a ver que es lo que se puede recuperar nada más con el agua si ya vemos que hay algo que no se puede recuperar simple y sencillamente le vamos a cortar y que brote las nuevas flores y las nuevas hojitas verdad así es de que no nos compliquemos mucho con ella ella no te exige demasiado y me encanta chica miren yo no sé qué más decirles sus cuidados ya les dije son bien sencillos bueno yo voy a estarles mostrando no sé cuántos tiempo más me voy a demorar en hacer este vídeo ya ha pasado una semana desde queridísimos amigos ya ha pasado un mes entero desde que compramos esta preciosa planta y pues ha llegado el momento de trasplantarla verdad miren chicos aquí le voy a poner un poquito de foam o como ustedes le llamen yo lo conozco también como corcho y voy a ponerle en la parte de abajo para que pueda drenar y pues ustedes me van a estar viendo todo el proceso de lo que voy a hacer ya les expliqué sus cuidados ahorita pues hace un mes la única terapia que le estuve haciendo fue el de agua y nada más ahora ha llegado el momento emocionante de trasplantar a esa preciosa cuna de moisés así la conozco yo no sé cómo tú la llames yo la llamo cuna de moisés me encanta por su floración chicos es tiene una floración bien bella y pues me encantan verdad ver esas hojas gigantes brillantes y estas flores blancas que son un encanto chicos miren esta es la tierra que yo uso especialmente para ellas es tierra de macetas yo ya la tenía aquí preparada más adelante estaré mostrándoles el abono no quería mostrarles todo el proceso chicos porque pienso que es demasiado tiempo en hacer este vídeo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible voy a ponerle verdad un poquito de tierra de diatomeas como siempre tiene que estar en todos mis trasplantes porque ustedes ya saben para evitar las plagas miren chicos me costó 4.44 dólares wow chicos esas plantas son más costosas miren qué bonita raíz es la que tiene la hemos hidratado muy bien miren qué preciosas hojas las que se ven están completamente frondosas y eso era el acabado que quería yo con esta planta y creo que si lo he logrado estoy feliz me siento una mamá plantil orgullosa miren díganme si no es un encanto chicos díganme si no es un encanto pues yo me siento feliz verdad feliz feliz ahora con el trasplante y con el abono los nutrientes que tenga se nos va a poner mucho más preciosa y ya más adelante estaré mostrándoles verdad el seguimiento de esta preciosa todavía falta mucho más falta mucho más que ver en ella pero yo dije no 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 creo que hoy sí ha llegado el momento de mostrarles los chicos como tengo esta preciosa planta miren vamos a ponerla vamos a llenarla muy bien verdad con tierrita chicos vamos a poner la bella vamos a ponerle agua la vamos a poner en un lugar que pueda mostrar su esplendor chicos no sé qué más decirle miren chicos así es como ya quedado díganme por favor si no es un encanto bueno a mí en lo personal me ha encantado me encanta esa planta miren chicos ahorita vamos a proceder a cortarle las hojas que no se pudieron recuperar chicos y eso es para incentivar la que nos dé otros nuevos brotes y nos dé esas florecitas preciosas saludables y pues lo que nos sirve ustedes saben de que la poda sirve para incentivar su crecimiento y para incentivar la que siga dándonos más hojitas verdes y preciosas saludables frondosas y esas floraciones verdad que tanto nos encantan a todos chicos así es de que no quiero escuchar más que digan no puedo porque si se puede chicos miren eso fue lo que le quité de todo lo malo que tenía eso es lo único miren qué preciosa le voy a dar vuelta aquí tantito para que puedan mirarla como se ve miren qué bella díganme si no es un encanto chicos si se puede solamente hay que tener paciencia y ellos se lo van a saber agradecer miren cuántas hojitas nuevas llevan díganme acaso necesito algún tratamiento especial nada chicos terapia de agua un buen sustrato un buen abono un buen cuidado y la set no necesita nada más chicos nada más y pues sencillamente cuando vean que las flores están viejas hay que cortárselas chicos hay que cortar esas flores fíjense plantas chicos recuerden que todo esto es creación perfecta de dios miren chicos este es el abono que yo uso lo estoy usando cada cuatro meses no es esta planta porque hasta ahorita lo vamos a usar ustedes tienen que sacar la medida para todas sus plantas ese es el abonito que yo le estoy poniendo a mis plantitas a mis cítricos y pues ya saben miren así ya no me canso de decirles lo preciosa que está aún le falta tantito más para que se recupere por completo pero chicos para mí eso es perfecto 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 bueno chicos espero verdad que les haya gustado este vídeo tanto como a mí porque a mí chicos me encanta estaba emocionada por ver y mostrarles este vídeo nos vemos hasta la próxima